La relación de Mica Viziconte y Fabián Cubero está cada vez más afianzada. La pareja viajó a México, donde disfrutó de unos días súper románticos. A su regreso, ambos volvieron a la rutina, pero aprovecharon el fin de semana para visitar la ciudad natal de ambos, Mar del Plata. Cubero visitó junto a sus hijas Indiana, Allegra y Siena a sus suegros y cuñados. El jugador de Vélez compartió una foto de la reunión familiar. En la imagen se puede ver a los papás de Mica, Hugo y Ana María, y a sus hermanos Lara y Diego. Divina familia, escribió Cubero.